La Armada de Colombia, a través de las unidades de la Fuerza Nacional del Pacífico, viene adelantando una búsqueda incesante del Infante Marina David Miranda, oriundo del municipio de Malambo Atlántico, quien se encuentra prestando su servicio militar en el puesto avanzado de Infantería Marina del municipio de Jurado. Este joven Infante Marina se encontraba junto con sus compañeros departiendo de una tarde de bienestar después de haber trabajado de forma ardua en el mantenimiento de las instalaciones del puesto avanzado de Infantería Marina. Desafortunadamente, debido al fuerte oleaje y a las corrientes que allí se consentan, el Infante Marina no puede regresar a la orilla y se pierde en el agua. En ese sentido, el comandante del puesto y los demás tripulantes se lanzan al agua para tratar de encontrar al joven, sin embargo, la búsqueda es infructuosa debido al gran oleaje y las fuertes corrientes del sector. Así las cosas, se ha inicio a una presión de búsqueda y rescate con la participación de unidades de Guadalajara Costas, el Batallón de Infantería Marina número 23, el apoyo de la Alcaldía, igualmente a la Defensa Civil y los nativos de la región. Durante estos dos últimos días, hemos tenido el apoyo de unidades aéreas y marítimas de la Armada de Panamá y el Servicio Fronterizo de ese país, que han permitido ampliar el área de búsqueda, sin embargo, no hemos podido encontrar el cuerpo de nuestro infante marino. De la misma forma, hemos estado en contacto con la familia en la ciudad de Barranquilla a través de un equipo multidisciplinario para proveerles asistencia psicosocial de tal forma que podamos acompañarlos en este momento tan difícil. Mientras tanto, la Armada de Colombia con las unidades de la Fuerza Nacional del Pacífico mantienen la búsqueda permanente del infante marino David Miranda en el municipio de Jurado. Fuerza Nacional del Pacífico